Con el objetivo de coordinar acciones que se deban adelantar en el proceso de poslegalización de asentamientos, se llevó a cabo el segundo encuentro de coordinación institucional para la normalización de asentamientos en Villavicencio. A unar esfuerzos, distintos actores que tienen que ver con la normalización de los asentamientos en Villavicencio tienen la responsabilidad de hacer inversión de recursos o simplemente actuar sobre estas necesidades de la población. Hoy nos acompañó los distintos operadores de los servicios públicos, nos acompañó también la Oficina de la Dirección de Justicia, la Oficina de la Gestión del Riesgo, Control Físico. Durante el encuentro se tomó como plan de trabajo el Barrio 13 de Mayo, legalizado con 1.050 viviendas, donde diferentes actores deberán aunar esfuerzos para mejorar las necesidades de esta población. Una vez son legalizados los asentamientos, viene la inversión de recursos en términos de ampliación de la infraestructura vial, en términos de la inversión en la extensión de redes de servicios públicos, el mejoramiento de las viviendas. El Gobierno Unidos Podemos continúa trabajando de forma articulada con las instituciones para hacer efectiva la normalización de barrios en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!